No es cuento, es la nueva temporada de Puro Teatro. Hoy presentamos... Su marido por un día. ¡Bienvenidos a la función! ¡Mi amor! ¡Ay mi amor, mi amor, qué rico que la pasamos hoy en el cine! ¡Me encantó mi vida, me encantó mucho! Sí, comimos de todo, comimos canguil, comimos pizza, comimos helado. Sí, mi amor, pero ¿sabes qué? Yo todavía tengo mucha hambre. ¿Hambre? Sí, hambre. Así hambre. ¡Hambre de hambre! ¿Tienes hambre como de tomar lechecita? Lechecita, sí. O de pastel con chorizo. Con choricita, sí. ¿Sí? Sí, muchas ganas. Entonces, ¿sabes qué? Voy a la tienda a comprar un cuarto de leche y pan. Ya vengo, ¿ah? ¡No! ¡No, mi amor! Yo no me refería a eso. Yo me refería a que tengo muchas, muchas ganas. ¿Me entiendes? Que ya estoy preparada para el siguiente paso. ¡Uy! ¿Estás preparada para el siguiente paso? Sí, mi amor. Ya, pues de una. Ya, de una. ¿Estás preparada? Yo también estoy preparada. ¿En serio? De una, aquí mismo, ahora. Aquí, ahora. En este momento. ¡Cásate conmigo! Pero yo no me refería a eso. Yo no me quiero casar. Pero ese es el siguiente paso, pues, enamorada. ¡No, no! ¡El siguiente paso! O sea que tú y yo. ¡Ay, no me entiendes! ¡Yo tengo ganas de un palito! Por supuesto, claro que sí. Tiene ganas de un palito, dice. ¡Hola, papito! Mi hijita, venga. Mi amor, un palito. ¿De lado ha de ser? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Tan linda mi hija, bella y el señor! Papito, él es un amigo de la universidad. ¡Ah! Un amigo nada más. Amigo, ¿eh? Sí, ya me doy cuenta, porque tienes que ser un amigo. Porque normalmente mi hija no tiene amigos. ¡Ah! Si ni enamorado ha tenido. ¡Ajá! ¡Nunca! Andan ciertos gallinazos dando vueltas por aquí, que hasta el terzo me lo quieren sacar. Pero ella no. Y no sé por qué, porque mira, ella no tiene cómo llamar la atención. ¿No? ¿No? Bueno, de todas maneras, me da gusto de que estés aquí y no seas como ciertos mozalbetes que andan por aquí dando vueltas. Te felicito. Cuídala. Te la encargo. Ya regreso porque me voy a seguir dando mis clases de... ¡Papá! Señor. ¿Ah? ¿Está bien? Sí, si no que ando con ese problema que me voy y regreso. Este, y con mis asuntos de matemáticas voy a dar clases, ya ven. ¡Ah! ¡Usted es profesor de matemáticas! ¡Yo también soy bueno para las matemáticas! ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! Pregúnteme cualquier cosa. Muchacho inteligente, ¿no? A ver, te vamos a hacer un problema chiquito. Dime tú, ¿cuáles son los cálculos más difíciles? ¿Los cálculos más difíciles? ¿Los cálculos más difíciles? ¡Ya! Los de Pitágoras. Error. ¿No? Error, porque los cálculos más difíciles son los renales. ¡Papá! ¡Papá! ¿Que no se puede reír uno aquí? ¡Sí, papito! Bueno, entonces me voy. No, no, señor, señor, espere, 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 espere. Pregúnteme otra hora, así en serio, yo le respondo. Sí. Ah, bueno, quiere seguir con el juego. A ver, entonces te vamos a hacer otra pregunta. A ver. Papi. ¿Señor? Papá. ¿Ah? ¿Ah, conmigo ha sido? Sí. Sí. Te decía. A ver, ¿cuál es la mitad de uno? A ver, la mitad de uno. El ombligo. El ombligo, la mitad. Por eso se terminó a ida. Así que no tienes novio, ¿verdad? No, lo que pasa es que mi papá se enoja y yo tuve que decirle esa mentirita chiquita. Además, tú y yo estábamos en otra cosa. Acuérdate que yo quería, yo quería acción. Ya, ya, tú y yo, ya, mamá. Mira, 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 mira. Por favor, por favor, es que tengo muchas ganas. No, no, espérate, espérate. Tengo muchas ganas. Ey, espérate, espérate. Está por llegar mi hermana y puede llegar en cualquier momento. Entonces hagámoslo rapidito. No, no, que rápido. Anda, ni que sí, ni que sí. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Niñito lindo! Oye, ella es Katy. Sí, ella es Katy. Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida. No, bueno, el gusto en realidad es el de mi hermano porque la verdad está súper guapa. Uy, qué linda que es, Ñaña. Mi cuñadita es hermosa, es hermosa. Nos vamos a llevar súper bien. ¿En serio? Sí, ya veo que ustedes se van a llevar muy bien. ¿Y qué? Ñañita, ¿viniste comiendo? No, tengo mucha hambre, no he comido nada. Yo también tengo mucha hambre. Bueno, voy a la tienda a ver qué te encuentro, ya. ¿Qué para mí? Ya regreso. Ya. Ay, bienvenida. Gracias. Mira, para atender un ratito una ropa, me ayudas. ¿Te ayudo? Claro. Sí. Es rico, ¿no? ¿Ah? Así pasa cuando sucede, pues, ¿no? Disculpe que las interrumpa, lo que pasa es que estaba yo allá arriba haciendo mis repeticiones matutinas. Tres mil trescientas repeticiones. Levanto como mil quinientos en brazos. Dos mil en pecho. Y como cinco mil en glúteos. Mira estas bellezas. Ve, ve, ve. Ay. Mira nada más esa cosa. Si no que vine acá a coger el fresco, como dirían por allá, ¿no? Y me topé con dos bellezas para observarlas, pues. Sí, pero estas dos bellezas no quieren hablar con idiotas como usted, señor. Ay, que hemos amanecido bravitas, mal genio. Hemos comido carnetillo y día es que, ¿ah? Catita, ¿quién es este tipo? No sé, pero me da mucho miedo. Le dicen el matón del barrio. ¿Qué? Sí. Pero, pero. ¿Ah? Hagamos de cuenta como que no pasa nada. Ya, este. Yo voy a dejar mi maleta al departamento. Sí vas a estar bien, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ya vengo. Ay. Ah, la tengo es asustadita. Y tú más vale que me tengas es miedo porque ellos siguen, ¿ves? Yo te ubico, yo te ubico. Ubico a los desubicados, yo. Yo le voy a decir algo, señor. Yo no le tengo miedo a usted. Así que no. No. Pues más vale que me empiece a tener miedo porque ellos siguen malo aquí. ¿Ah? Bueno, ya, ya. Dios mío. Oye, ¿ya qué hora se va? No sé. Ah, volviste por más chiquita. Mira, 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 mira. ¿Sí viste? ¿Sí vieron eso? ¿Vieron eso? Ya, ya, ya. No nos estén molestando. Hágase un lado, señor. Ah, ve como llaverito te guindo aquí a vos. Como llaverito te guindo. Ayúdame, ayúdame con esto. Permiso. Bendito pañal, ¿cómo se me mueve? ¿Qué pasó? Ah, quería decirte algo. ¿Y el señor? Papá, él... ¿El qué? Él nos está molestando mucho. Ah, está molestando. ¿Cómo así andas molestando? Porque me la regalada gana de molestar. Lo cual el problema es que quién eres vos. ¿Vamos? ¿Que quién eres vos? Tú no sabes quién soy yo. No sé, pues por eso te pregunto. Yo soy el ilustre, ilustre catedrático. Ajá. Yo soy el Gregorio. Ajá. Gregorio Plutarco, Baldor y Pitágoras. ¡Y Pitágoras! ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Cuidado! No sé qué me pasa, me está fallando el GPS últimamente. Y bueno, y bueno, y bueno, y tú, ¿cómo así me vienes a reclamar si yo quiero vacilar a las peladas? ¿Cuál es el que es tu problema? Tú no puedes estar con ellas. ¿Por qué no? Si se puede saber. ¿Por qué no? Porque para estar con estas bellezas tienes que ser inteligente. Pues yo lo soy. Inteligente tienes que ser suspicaz. Pues yo lo soy. Tienes que ser sabido. Pues yo soy sabido, más claro. ¿Cuál es el problema contigo? A ver, vamos a ver. Si un tren eléctrico viene de norte a sur, ¿para qué lado se va el humo? Eso depende. ¿De qué? De la cantidad de fumones que estén encima del tren. ¿Viste que estoy sabido? Estoy sabido. ¿Viste, viste, viste? Aquí hay que sacarte el García Moreno. ¿Y cuál es el García Moreno? El que pone lo malo, digo, quita lo malo y pone lo bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Tenle duro! ¡Tenle duro! Esta es una de los payasos. ¿Qué te pasa? ¡Hola! Abúsame. A ver, otra. Otra. Si es que eres muy sabido. Escúchame. Si tengo un quintal de algodón aquí. Ajá. Si tengo un quintal de plomo acá. ¿Cuál de los dos es el más pesado? Esa es facilita. Ponme una más difícil, pues. ¿Cuál? El del plomo. Pues no es que es más pesado el plomo. ¿Viste? Te la gané. Este es una bestia. Si pesan lo mismo, si es un quintal. No siga, respéteme. Es que nada acordino ahorita. Nada acordino. Papá, papá. Te pongo el último. Póngmelo a ver, que no he sabido. A ver. La que tú quieras. ¿Cuál es el número pi? Ahí vamos a estar fregados. ¿Por qué? Porque yo no tengo Blackberry, pues. ¿Qué tiene que ver el Blackberry? No me está pidiendo el número de mi pi, acaso. Dele. Dele, papi. Despiértala. Papá, papá. Papá. ¿Sabes qué? ¿Qué? No puedes estar con ella. ¿Por qué más claro? Porque esta belleza que está aquí. Ajá. Es mi hija. Allá. Linda. Y esta otra cosita tan chiquita. Ella es mi... Es su esposa. Es su esposa. ¿Qué? Me explica. Me explica. ¿Qué vas explicando? ¿Qué es esto? Vaya, abuela. Porque no sé por qué. Hágame caso. Hágame caso. Síganme la corriente y después la explico. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Ya. Mucho secreteo del lado de allá. Sí. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Nada, que estoy con... Con mi esposa. Mi esposa. Sí, sí, sí. Tan chiquita mi esposa. Sí, sí. Lindo. Sí. Chiquita. Sí, porque lo que pasa es que es mi esposa. Sí, sí. Lo felicito, lo felicito porque tiene buen gusto y se ve que van ahí a la par en las edades. Sí, somos contemporáneos. Oiga, oiga, pero me salta una duda. ¿Qué? ¿Cuántos años tienen? Yo tengo casi, casi, como diríamos que 71, 12. Papi, papá. Ey, ey, ey. Papá. Ey, osito, ¿te dormiste? Sí, osito. Escúchame, escúchame. Sí, esa es mi edad. No, que estoy preguntando que cuánto tiempo tienen de pareja. ¿Qué parejas tenemos cinco? Siete. No son nueve. Dieciocho. Bueno, ¿qué dice qué? Y dieciocho años juntos. Dieciocho. Dieciocho años. Sí. Y ni una luna de miel. Papá. Con esta cosita chiquita. Papá, papá. Mira esas manitas. Agarran a la medida, ¿viste? No tenía que decir. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Eso fue una vez que me fui a un crucero. Y ya pues ahí estábamos con este man de D'Artagnan. Y ahí fue donde él vino y ella... ¿Se durmió otra vez? No, estoy meditando. Lo que pasé. Papá, papá. Es que no sé qué decir tampoco. ¿Cómo la conocí? Él la conoció cuando mi papá daba clases de judo. ¿De...? Sí, clases de judo. Y bueno, ella era su alumna. Y entre catas van, catas vienen, se enamoraron. Sí, es que vivíamos lejos. Entonces yo él escribía todos los días. Por eso catas van y catas vienen. No, mi amorcito lindo. Te está hablando de catas, catas de judo. Sí, eso fue. Ahí nos conocimos. ¿Y por eso se enamoraron tanto? Sí, me partió la trompa y fue amor a primera vista. Se ve que tienen mucho amor. Tenemos de más de esto. Mira esto. ¿Qué haces? Oiga, ¿sabes qué? Yo quisiera una pruebita de ese amor, pues. ¿De qué? De ese amor. ¿Qué le parece si le da un ósculo a su esposa? No, yo no doy esas cosas. A menos que tú quieras, ¿sabes qué? Dame el ósculo. Papá. Papá. Tiene que me dar el ósculo. Hace tiempo que... No, papá. ... me ha dado el ósculo. Papá, no. ¿Qué? El ósculo, un besito. Ah, un besito. ¿Quieren un besito o un besito? Un besito. Beso, 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 beso. Beso, beso, beso. Beso, beso. Papá, papá. Dale, dale, dale. Un beso, dice. Un beso. Espérate un ratito. Dale el beso, pues. No se lo voy a dar así nomás. ¿Si no? Déjame sacar la placa. Papá. Papito. Hola, le voy a dar el besito. No, no, no. Dale, pues, el beso. No, ¿qué le haces? Póngase la placa. Dame la bomba. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Está bien, como que me han convencido, pero igual yo voy a estar chequeándolos. Voy a estar chequeando. Voy a estar subiendo mis aposentos, pero yo no voy a estar viendo a todos ustedes porque me parece igual un poquito medio raro esta cuestión. Sí, avanza, 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 avanza. Sí, déjeme pasar, déjeme pasar, permiso. Cuidado con qué, cuidado con qué. No, cuidado nomás. Cuidado con qué, cuidado. Cuidado con qué, cuidado con qué. ¡Ay! ¡Mi papá, mi papá! ¡Mi papá, mi papá! Papito. Igual me gusta dar vueltas por aquí, por el patio. Oye, a ver, se acabó, se acabó. ¿Qué es esta mentira? Papito. ¿Cómo es eso de que ella es mi esposa? Nadie te va a creer eso. Papá, escúcheme. Lo que pasa es que solamente quiero que usted me ayude por este día nada más. Es que a Julita le está molestando a ese tipo, el matón del barrio. Pero eso es mentir y ese hombre me puede hasta golpear. Papá, por favor, ayúdela. Mira, discúlpame un ratito. Yo la conozco a ella, tan linda, chiquita. Yo la conozco, yo sé que es la hermana de Freddy, pero tampoco es de mentir. Yo la conozco a ella desde que nació, era chiquita. Papito. Y sigue chiquita. ¿Cuántos años tiene? 23. 23. Pero parece de 18 mil. Lo que le estoy diciendo, papito, es que nos ayude para que este tipo no la moleste más. No sé. Y usted se haga pasar por el esposo de Julio por un día, por favor, papito. Gratis, no. Por favor, ayúdeme. Es que si no viene ese hombre y me va a molestar. No me quiero quedar solita. No te vas a... ¿Qué me ofrece? ¿Qué me ofrece? Eso, papito. ¿Quiere ganar su dinero extra? Pero aquí no va a querer. Ya, papá, mire, hágame de cuenta que Julita le va a pagar por unas clases de, no sé, nivelación de matemáticas. Eh, eso. Yo te nivelo, yo te nivelo. Yo te puedo pagar, en serio. Solamente tienes que decir que eres mi marido por hoy, nada más. Dile que sí. Pero me acompañas a ponerte un traje de judo y a ver si te enseño algunas cosas para que te defiendas. O sea que me voy a desvestir. Sí. Delante tuyo. Es que es tan chiquita. Vamos, mamá. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que yo ya estoy listo esperándote. Yo también estoy listísimo. Listísimo. ¿Qué hago aquí ahora? Este. Eh, ya sé. ¿Qué? Recuerda, recuerda las enseñanzas milenarias. Sí, ¿cuáles son? El poder está en tu interior. Ya. Ya. Déjame aquí. A ver. A buena hora sí traje. ¿Qué cosa? Interior. Yo no te estoy hablando de ese interior, ni de calzoncillos, ni nada. Te estoy hablando de el interior, ese guerrero que debes sacar. Esa me la hace ese guayaquileño, madre. No, no, no. No, ese guerrero no. No. Sino que saques la valentía y la fuerza del guerrero que llevas dentro. Tú quieres pelear conmigo. Hace rato, pues, te estoy hablando. Ay, ahora te vas a... Toma tu maduro. Vájame. Vete. Eso. Es pura concentración. Nunca me vas a agarrar. Mira esto. Cinco dedos de furia me los enseñó Bruce Lee. Ah, ya. Ahí. Ahí. ¿Y eso qué? Son las palmas you like. ¿Qué vas a saber? Tú conoces las palmas, pero las de él. Ahí. Ah. Mira. Ahí, ve. Ve, ve. ¿Y esa técnica? Esa es la del mareo. ¿Para mí? No, para mí. No sé. Tranquilo. Yo le entro, yo le entro. Vas a ver cómo lo doblo. Vas bien, vas bien. Mira, oye. ¡Vamos! Desgraciado. ¿Por qué? Me pegó. ¿Qué? Me pegó. Oye, ven acá. Me pegó. Ven acá. Oye, Gregorio. ¡Gregor! A ver, un momentito. ¿Qué es todo ese escándalo? Nada, sino que estábamos entrenando con el maestro y se fue, pues, para allá. Pero ahorita lo alcanzo. A ver, no, un momentito. A lo mejor el maestro fue a recargar y a canalizar toda su energía. Todo su chis. Sí, eso. Él simplemente estaba canalizando todo su chis y su energía. Estaba haciendo un simple ensayo contigo, pero la verdad es que déjalo que regrese y vas a ver que te destruye. Ajá. Par de cambimberas decía mi abuela. Yo no le creo en nada. Para mí lo que ese man es es un payaso y un farsante. Las voy a estar chequeando desde allá arriba, ¿no? Sobre todo a vos. Te tengo chequeada, ¿ves? Ya sabes, más te digo. Uy, tengo miedo. Papá. Me pegó. Pero. ¿Dónde se fue? Papá, ¿y por qué no se vengó? Si no me vengo, me mata, pues. Sigue bien loco. ¿Saben qué? Se acabó. Yo no quiero nada. Te devuelvo tu plata. Me saco esta ropa y se acabó. No, no se vengó. No, papita, no, papá. Hablemos, hablemos. Yo le enseño. No hablemos nada. Al contrario, ayúdame a cambiar el pañal. Entra. A mí. Nada. No quiero nada. ¿Y mi hermana? Uy, papi. A ver, contéstame algo. ¿Qué tanto hace mi hermana con tu papá? Es su esposo. ¿Qué? O sea, no, que se está haciendo pasar por su esposo. ¿Y por qué se está haciendo pasar por su esposo? ¿Y por qué? Para que no le moleste el matón del barrio. ¿El matón del barrio? Sí. ¿Cuál matón del barrio? El vecino. ¿Cuál vecino? El vecino es Rubel. ¿Cuál Rubel? El afrodescendiente. El matón del barrio. Bueno, bueno, bueno. Pero yo, yo quiero que ya me cumplas. Dime, es que ya no aguanto. Tengo una cosa así que se me va subiendo, por favor. Dime que sí. Ya te dije que me daba vergüenza. Rapidito. Bueno, ya, ya, ya. Yo también tengo un volcán por dentro. ¿En serio? Vamos a hacerlo ahora mismo. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Despacito. ¿Y a dónde creen que van ustedes? ¿Qué pasa aquí, ah? ¿A dónde, hijitos? ¿A dónde? Casandra. Hola, mi niña. ¿Cómo así aquí? ¿Cómo así aquí? Yo vivo aquí, pues, hijita. ¿Y por qué tan nerviosa? A ver, ¿qué pasa aquí? Ay, mire, 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 señora mamá de Katy. No está pasando una ansia. No, 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 es mi mamá. Ella es la esposa de mi papá. Pero igual te puedo retar. Y no me cambies la conversación. ¿Qué pasa aquí? Él es tu novio, ¿verdad? No, 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 no. Él es tu novio. No me mientas. No. ¿En qué momento? Además, ¿por qué va a pensar que es mi novio? Pues, por la simple razón que están agarraditos de la mano. ¿Por qué más? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que le dije, vamos rápido a hacer la tarea. Ah, ya, claro. Bueno, bueno, ya. Digamos que les creo, digamos que les creo, niños. Está bien. Bueno, pero en todo caso, mucho cuidado con mi niña, ¿no? Porque yo ya la cuido como que fuera mi propia hija. Sí, sí. Y adoro a mi princesita linda, ternura. Ay, tan linda. Siempre se porta muy bien. Yo mejor la ayudo con la maleta, ¿sí? Gracias, gracias. Sí, ya no. Muy comedido, muy comedido. Gracias. Gracias, caballerito. ¡Casada! Niña, qué linda. ¿Cómo te fue? Cuéntame. Pero bien, Quito, está hermoso, mi amor. Sí. Encantadísima. Tus tíos te mandan besos. ¿Qué, cuándo los vas a visitar? Cuando me den permiso y tenga unas vacaciones. ¿Ya? ¡Ay, de leybol! Sí, mamita, tienes que visitarlos porque te extrañan mucho. ¡Qué linda! Y hablando de extrañar, ¿dónde está tu papito que quiero ver? ¿Mi papi es? Sí. ¿Tu papito? ¿Mi papá? ¿Tu papito? Mi papá, mi papi. Está corriendo unas semanas de matemáticas. Ay, tan bello, él siempre tan aplicado como lo extraño. Pero, ¿sí me lo cuidaste ahí que no ande mujerieguito por ahí? No, mi papá no es mujeriego. ¿Ah, no? No. Solo tiene uno para ti. Bueno, madre, vale, ¿ah? Porque yo donde lo vea por ahí, ¡ay, no respondo! Bueno, mi reina, voy a ver mis cositas. Ya, ya regreso. Está bien, está bien. Besitos, ya regreso, mi amor. Ah, gracias, ¿no? Por favor, le cuida a la niña. Sí. Córtense bien. Sí. Estudien. Estudien. Sí. Adiós. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Quítate eso, quítate eso. ¿Por qué te pones tan difícil? Pareces niña. Tu madrastra casi nos coge en roja y tú solo piensas en... Estás loca. ¡No! ¿Ya vamos a hacer cositas? ¡No! ¡Entonces! A ver, claro, tú me estabas diciendo que este matón está acosando a mi hermana. Sí. Y ahora llegó la esposa de tu papá y va a descubrir que se está haciendo pasar por esposa de... ¡Hay que encontrarlos ahorita, inmediatamente! ¿Y ahora? ¡Hay que encontrarlos! ¡Vamos a buscarlos! Está bien, pero ¿por qué te vas como loco? Mira lo que uno se viene a enterar aquí en el patio, ¿no? Esto es una mentira, me quisieron ver la cara de tonto, pero yo estos me los cobro bien bonitos. Vas a ver. Hola, señora guapa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien. Sí, bien buenas, diría yo. Gracias, creo. ¿Y cómo le va? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Bien, yo aquí bajando porque iba a coger fresco allá afuera. No quiere acompañarme, necesito una buena compañía. No, 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 muchas gracias. Yo soy una mujer casada, así que no, no le puedo acompañar. ¿Y su marido dónde está? ¿Por qué no lo ve? Mi maridito trabajando, él es profesor de matemáticas y por eso no está en casa. Ah, profesor de matemáticas, que así... ¿Y cómo se llama ese señor? Mi esposo se llama Gregorio Plutarco Baldor y Pitágora. Es un gran matemático, muy reconocido. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y tienen hijos ustedes? No, no tenemos hijos, pero tengo a mi Cati, que es la hija de mi Gregory, y yo la amo como que fuera mi propia hija. Es una ternura esa niña. Ah, o sea que me hicieron, fue una mentira monumental esto, me las pagan, me las pagan. Ah, discúlpeme la mala educación, mucho gusto. Rubel Valencia, Perea, Corozo, Angulo, Cangá. Uy, qué nombre tan largo. Para servirle. Bueno, yo me llamo Cassandra nomás, soy cantante. ¿En serio? ¿Y cómo se la conoce en el argot popular usted? Me conocen como Tuindia, Amazonas. ¿Y qué anda diciendo usted por aquí? Bueno, aquí estoy buscándome niña a Cati, que no la encuentro. ¿Cati? Sí. Esa muchacha de ser es una cambimbera, solo con el nombre nomás. ¿Cómo? Esa Cati son es terrible. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, de andar por ahí pensando en eso de los Justin Bieber, los One Direction. Esos son los muchachos de ahora que andan en esas cosas. No, 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 no se crea, mi niña no, no es de esa música. A ella le gusta la música de su madre. ¿En serio? Es mi fan, claro. Ah, ya, ok. Bueno, en todo caso, mire, si ve a mi niñita, dígale que vaya pronto a la casa. Necesito que me ayude con unas cositas y unos regalitos que tengo ahí. Vaya bien, pues. Bueno, pues, mucho gusto, ¿no? Con permiso. Permítame, por favor. Yo le abro. Qué amable. Gracias. Yo la abro. La puerta, por favor. Gracias. Sí, ahí cita nomás, ahí cita nomás. Gracias. Con eso mata un camión esta mujer. ¿Qué? Diosito, es que no sé. ¿Qué pasa? ¡Gregor! Maldita incontinencia. ¿Qué? ¡Gregor! ¿Qué pasa? Quiero hacer la paz contigo, hermano. No, no, tú vas a empezar a golpear. Ya me pegaste hace rato. Yo no te he pegado. Yo no te he pegado. Solamente hagamos la paz. Hagamos. La paz. La paz ya con vosotros. La paz, hombre, la paz. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, ahí te andan buscando a vos. ¿A mí? Así. ¿Y quién me anda buscando? Una tal Cassandra. La India Amazónica. Cassandra. Cantante, dice. Sí. ¿La conoces? Sí. ¿En serio? Sí, la conozco. ¿Y quién es? Ella, ella es la mamá de una alumna. ¿La mamá de una alumna? Sí, que quiere ver a nivel en las matemáticas. Ah, entonces está desesperado porque está en tu casa esperándote. En mi casa. Gracias por la información. Ayúdame, infeliz. ¿Y yo por qué te tengo que ayudar? ¿Qué es así? Yo sí tengo un problema. Recoge tu rumbo, recoge tu rumbo. Mala gente, devuelve el canario que te lo robaste. Ve, ve, ve. Este desgraciado de Gregor. Gregor. Justamente a tú te andaba buscando. ¿A ti? No, a mí no, a tú. No. Ay, ay. Así decimos allá en el norte nosotros, en mi tierra. Ya sé todo, ya me enteré. Y más vale, ve, que te tengo espillada porque yo te ubico desubicada. A ver, un momentito. Usted no sabe nada. Lo sé todo. Sé que tu papá no es ningún yudoka. Sé que le inventaste un romance con Julia. Y sé que tú tienes un romance escondido con ese tal Freddy que estás embarazada de cinco meses. ¿Qué? Yo no soy embarazada. Eso es mentira. Ah, no. No. Ah, no. Ah, ah, ah. ¿Le pasa algo? No, es que es así también. Nosotros hacemos allá en el norte cuando nos sorprendemos. Ah, ah. Sí, y ¿sabe qué? En este momento me voy a hacer zapada con la señora Cassandra. Ya ven. No, no. No le diga nada, por favor. Lo que pasa es que, lo que pasa es que mi papi es muy, muy bravo. Y ella se va a poner también molesta conmigo y no me dejan tener novio. Por favor. Ah, ¿no quieres que le diga nada? Entonces, ¿sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué? Tú vas a seguir con esa mentira de que Julia sigue con tu papá. Y donde se te ocurra abrir la boca, yo le cuento a todo el mundo de tu romance con Freddy. A tu papá y a la señora Cassandra. No me interesa, yo no voy a quedarme callada. Cassandra. Ya, ya, ya. Está bien, usted me chantajea. Para que vea y le digo que estás embarazada. No, ya no, no. Ve. Aquí te tengo. Pero. Oiga. Te piso la cabeza. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si le dice? Katy, mi niña, mi niña linda. Tanto tiempo que te dejé solita. Yo quiero que me cuentes cómo te trata tu papi. Bien. Si te vieron de comer, mi amor, ¿qué comiste? Cassandra, yo quiero hablar con usted algo. Dime, dime, mi hijita, dime, dime. Mi amor, entre tú y yo hay mucha confianza. Háblame, por favor. Es que... Mi suerte, ¿saben qué? ¿De qué están hablando? Mi hijito, que si la cuidaste a la niña bien mientras yo no estuve. ¿Cómo que no? Claro, comía todos los días. Yo siempre he sido cuidadoso con mi hijita. ¿Eso es verdad, mi hijita? Sí. ¿Sí o no, mamita? Sí, es cierto. Lo que pasa es que yo les tenía que decir algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Si yo le daba de comer. Al contrario. Yo no sé a dónde se le iba la comida. Ha salido igualita la madrastra, mira. Mira, deseen la vuelta, miren. Ay, eso es rating. Enfoque ahí, enfoque ahí. No sé a qué se refiere tu papá. No sé, no sé. Pero bueno, espero que sea verdad. Miren, lo que yo les quería decir es que... Es que tenemos que ir a estudiar. Ya regreso. Ah, ya, ya, mamita. Estudie, estudie. Ah, papá. Estudie. Papá. Mi amor, que la niña se va a estudiar. Vaya, mi amor. Vaya, mi amor. Vaya, mamita. Mi hijita, cuídese. Ah, cuídese. Tan linda ella siempre, tan estudiosa. Esa mamita siempre, tú sabes cómo te extraño yo. Te estaba buscando, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que mi amor? ¿Qué dice? Qué loca la niña. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si yo estoy buscando a mi marido. ¿Qué? ¿A su marido? No, 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 no. ¿Cuál macho le ha perdido el marido? ¿A quién le ha visto? Sí. ¿Quién le ha perdió? Yo no le he... Seguramente que se te perdió, porque aquí no está tu marido. No está. No, pero si está aquí. ¿Dónde está? Tú, pues... ¿Cómo vas? ¿Me estás diciendo que eres tu marido? Sí. No, es de culpa, a Sandrita, mi cielo. Me va a dar... ¿Qué engaño? Me metí la pata. La pata, sí, me metiste las cinco patas. ¡Ay, Gregorio! ¿Cómo me pudiste hacer esto? No es eso, mi amor. Lo que pasa es que, mira, Katy y ellas me dijeron, me dijeron que yo las ayude con un, con un mozalbete para que se le vaya de encima de... No te creo nada. Tú aprovechas que yo esté de gira por ahí, cantando, trayendo el billete acá a la casa con ese mísero sueldo que tú tienes y todavía me pagas así. Vecinita. Ah, ¿cómo está vecino? Disculpe que me meta. ¿Qué es lo que estaba pasando? Perdón, ¿pasa algo? ¿Todo bien? No, todo mal. Aquí con un problema familiar. Sí, con la chiquita. ¿Y se puede saber cuál es ese problema familiar? Disculpe. Cállese, usted no se ha metido. ¿Qué? ¿No escuchó que es un problema familiar? ¿Eh? Todavía más brava. Cuidando la imagen de Santita la niña. Ah, pero yo le cuento, yo le cuento. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Lo escucho. Mi distinguido, honorable, serio y acanoso, el hombre. Pero para estarme siendo infiel con esta... Señorita, con esa señorita, para eso sí, eso es lo que me hizo. Yo no he sido, es que no es así. Qué necedad. ¿Dónde está? Explícame, explícame, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¡Cati! ¡Cati! Llámamela. Ella tiene que decir la verdad. Ve, aquí estás. Hazme un favor. En primer lugar, me aclaras todo eso. Y le dices allá, Cassandra, qué es lo que pasa entre esta señorita y yo. Se lo dice en este instante. Sí, por favor. Sí, sí, no se preocupe. Yo en ese momento voy a decir toda la verdad. ¡Eso! Sí. ¡Habla, habla! Dita la verdad. ¡Para! Y cuidado con omitir algún detalle, ya sabes. ¡Dile la verdad! Dime la verdad, mi amor, dime la verdad. ¡Eso! A él no le creo nada. ¿A qué usted le pone los cachos a Cassandra, papá? ¡Ahhh! 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 ¿Qué te pasa hoy? Puede ser, pero bien me dijo mi madre. No te metas con este vejestorio que estos son los peores con su cara ahí. Dice, yo no fui hoy. Pero esto no se queda así. Me juro que yo no quise. Esto no se queda así. Fueron las circunstancias, yo no quise. Ya no es culpa, me llegó el amor a este pato. ¡Desgraciado! ¡Infeliz! ¿Qué estás haciendo? ¡Y aguantándote tus cosas! ¡Ahhh! 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 ¡Le ayudo! ¿Qué le pasó, hombre? ¡Que me da iras! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oye! ¡Cógele esta maleta con tus cuatro trapos y te largas de aquí! ¡Me estás botando! ¡Por supuesto que te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Me estás botando! ¡Desde hoy! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Me voy a buscar un marido! Voy a buscarme a otro marido Porque eres un aburrido Alárgate, esfímate, no ves que estorba Porque tu volcán no explota Voy a buscarme a otro marido Porque eres un aburrido ¡Aburrido! ¡Aburrido hace rato que ya tu nota ya nada! ¿Tu nota qué? ¡Se quemó la mecha, Gregor! ¡Se quemó la mecha, Gregor! Oye, pero vos también, Gregor, si que eres tonto ¿Cómo vas a cambiar eso? ¡Eh! ¡Esto! ¿Qué pasa? Mira, por favor Yo no le he cambiado O sea, que en esa edad Bueno, se acaba este asunto aquí porque yo no le he cambiado Y la otra baila Le he la del pito y baila No te... No te creo nada Y es más, vecinito Sí Usted me hizo una invitación hace un momento, ¿verdad? Ay, vecina, lo que pasa es que usted hace una comprometida con su marido Con sus hijos Eso 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 me gusta No, no, yo, yo Yo respeto las cosas así Así Se respeta a la mujer casada Así Vecinito Piénselo bien, ¿ah? Porque ahora Yo soy una mujer libre ¿En serio? Disponible Este es mi ex marido ¿Cómo? Por lo tanto ¿Me puede ir a curar los riñones con el vecino cuando me dé la gana? ¡No! ¿Verdad? ¡Claro! Yo te aconsejo que no vaya Negro es falseta, es enérico el negro ¡No, no! No, pues ¡Chuzo vecino! Negro no juega a fútbol Él está explicado porque lo están barajando Pero tranquila, déme chance nomás y va a ver cómo la pongo Sí Ay, donde no pueda No puede ser posible Porque es viejito No puede ser posible que esto me esté pasando a mí ¡No! Pero mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Momento! 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 Vamos aclarando el asunto aquí A ver, ¿cómo es eso de que me dejas? Te dejo, te dejo Me deja, o sea que te vas y me deja botado ¡Ah! ¡No, señora! No destruye su matrimonio Se lo juro que esto es una confusión Sino que yo no sé por qué Ella no quiere hablar y decir la verdad A ver, no me meta la niña en este problema de adultos Por favor Además tú eres un quedado Es la verdad, es la verdad, es la verdad Ejito, pero ya ni niña nada, de nada hace rato Pero con esta niña tan linda, tan jovencita Tan chiquita Pero eso sí, pilísimas Porque te debe estar sacando el billete Eso es lo que pasa ¿Qué? ¿Sabes qué? Eso es lo que pasa, es verdad Porque ellos te quieren sacar la plata a ti Y hacerte como en esas novelas en las que trabaja el Giancarlo Canel Ahora sí ¿Sabes qué? Ahora sí, lo que no hice es el principio del capítulo Ahora sí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Nadie se meta Nadie se meta ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no, no Nadie se meta Tú y yo te voy a sacar la maderita De ninguna, va Nadie se meta Nadie se meta Oye Ven acá ¿A dónde, a dónde? Solito, tú y yo Déjame Yo le pego, ahorita te mato, va A ver Ven Ven ¡Ay! ¿Qué cosa? Me quema el sol Ven acá Ven acá No se preocupe que no me demoro Ya sale Despacito, despacito No, tranquilo, no se preocupe Mi papá, pobrecito Entra que me vamos a ver la que se ve ¡Ay! 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 ¿Ah? 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 Salvete ¿Qué intentaba? Guapito, ¡está bien! ¡No! ¡Ay! Mi amor Mi amor Llevántate Por favor Levántate ¿qué? ¿Qué te sumieron? ¿Qué le hiciste mi papá? Pero si yo no tuve ni necesidad de toparlo Solito se enredó con un mantel y se fue de orillas del pelitopolio ese ¡Ay! Yo думcé Oh, Dios mío Yo te lo topeo, hombre A ver, ¿qué está pasando aquí? Ñañito, es que se armó el relajo porque la señora cree que yo en serio estoy con el papá de ella Katy, ¿tú por qué no dices nada? Mira que tu papá está en problemas Es que ya, ya, se acabó esto Yo voy a hablar Eso A ver ¿Qué? Lo que pasa es que Katy y yo tenemos una relación de pareja Ya lo dije, ya ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Tu corazón! Gozate encima de eso, tengo que pegarle solo a este, si no a ti también No, 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 no ¡Tu corazón! ¡Tu corazón! ¡Tu corazón! ¡Cálmate! ¡Papito! ¡Papá! Señor, tranquilo ¡Cálmate, cálmate! Tranquilo, yo tengo una relación con ella pero con respeto, yo no le he tocado ni un pelo a ella ¡Qué puntería la túna! No, ya es de familia ¿Verdad? Ya es de familia eso que ustedes... Todas así somos nosotros A ver Papito ¿Qué? ¿Y ahora? Yo la quiero a su hija pero de verdad Yo quiero pedirle permiso para salir con ella Chuzo, pero y bueno y tanta cosa que viene si aquí estamos tratando la infidelidad de este señor Así es ¿Qué infidelidad ni qué nada? No tienen nada No escuché Mima nada más, se está haciendo pasar por el marido de mi hermana porque este matón la está acosando Mentira, no escuché, no escuché, no escuché, no escuché, eso es mentira Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad ¿Y ahora? ¿Sabes que mentiste? No, yo no te he mentido Mi amor Mi amor ¿Qué estáis? Ahorita estoy a coger fuerza A coger fuerza, aquí, aquí, aquí ¡Mentira! ¿A quién? Venga, mijito, cuando vengo ¡Cuidado! ¡Los platas! ¿A quién? Mi amor, perdóname, por favor, perdóname ¿Ya se ha zafado de aquí que por tu culpa no? Y vuelve acá Vuelve por matura Déjalo, déjalo ¿Pero sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Ya me cansé, me calenté O sea que yo, aquí, o sea que no, sin pan ni pedazo, ¿verdad? Sin ti, sin ti, sin ti, sin ninguna, no le dices a nadie ¿Verdad, veterano? Perdón ¿Pero sabes qué? Contigo me desquito Contigo me desquito, desgraciado ¿Qué vas a hacer? Le voy a sacar el enjujo a este ¡No! Le voy a apastir la trompa ¡No vayas! ¡No, profesor, no, por favor! Él le va a pegar, a mí me hizo lo mismo Espérate, vamos a pelear el pecho en la calle, desgraciado Acá te espero, infeliz No, 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 no vaya, no vaya ¿Vas a pelear o vas a pescar? ¿Qué pasa? ¡Por eso te pega, mi amor! ¡Ya no! Se le perdió la canoa al negro Sí, calladito, se ve más bonito Calladito, calladito Después le pega, quietito A ver, ¿sabes qué? Mejor dicho, yo no te tengo miedo, tío ¿Cómo? Pues vente, vente, vente Acá te espero Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila No vayas No vayas No vayas ¡Dale duro, ñaño! Tranquila Tranquila Ya está aquí, ahí se cae, ahí se cae, ahí se cae No, 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 ¿por qué me voy a caer? Si yo soy campeón panamericano de jiu-jitsu En serio, mira lo que dice Sí, ahí, 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 ay ¡Ay, oh, qué! ¡Bien hecho! Bien hecho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mía! ¡Ay, oh... ¡Hazte una mena! ¡Ay, oh! ¡Vamos, no, no, no! ¡Ay,би! ¿Qué, ay, te dolió? Sí ¡Así me dolió a mí también! ¡Ay, nos! ¡Así! Lo que yo quiero es que usted me permita salir con su hija. Yo lo que siento por ella es sincero. Yo a ella la amo. Sí, pero te portaste muy mal, niña, con tus mentiras. Mira lo que has causado. ¡Dale una oportunidad, mi ñañito! Que de verdad la quiere. La amo. Mi amor. Es mi única hija. Yo sé, mi hija. ¿Sabes? ¿La quieres? ¿Quieres casarte con él? Sí. ¿Casarte con él? No, mi amor. ¡Se me casan las niñas! ¡Se nos casan las niñas! Está bien, hágalos. ¡Qué lindo! Entonces, ¿qué les parece si para celebrar este momento tan maravilloso, pues nos vamos a comer, ¿ah? Pero mi amor, por favor, calientenos la comidita. Mire que vengo de viaje cansadita. ¿Sí? Me sirvió el curso de mangoneado. ¿Qué más me quedo? Sí, Luisito. Sí, usted es el mejor, el más tierno, el más tierno. Vaya, vaya, mi amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Viva los más! ¡Viva! ¡Vamos 10 minutos! ¡Qué fuerte, mi yerno! ¡Más fuerte! Claro, púrese, ¿ah? Que tengo hambrecita. Sí, tienes hambrecita o lo que sea. ¡A la flor de la cama! ¡Otra! Y ahora, ¿cómo hablamos? ¿Con quién? ¿Ligrito? ¿Cómo hablamos? ¡Ah! ¡Ay! La verdad que esto parece un cuento. ¡Ay! Pero es que, ¿sabes qué? ¡Ay! Es que esto no es cuento. ¿Y entonces qué es esto? ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué? Esto es... ¡Puro teatro! ¡Listo! ¡Ay!